my friends lo que les voy a presentar ahora les va a fascinar es dual es un tesoro en el junker pero también es un unicornio o sea las dos cosas en el mismo lugar y es un carro que le va a fascinar a todos ustedes que son fans de los muscle cars específicamente aquellos fans de los mopars porque aquí van a ver un mopar que seguramente nunca han visto en persona y está prácticamente está bajo un techo y todo lo demás pero está en condiciones casi de tesoros en el junker pero a la misma vez es un unicornio miren qué cosa preciosa muchos de ustedes estarán pensando caramba pero eso no es un barracuda y es porque estamos acostumbrados a ver el barracuda como un fastback y este es de baúl lo que le llaman un notchback específicamente es un barracuda lo que le llaman un hardtop y es porque tiene su área de baúl pero no tiene poste este modelo es viene siendo de la segunda generación del barracuda lo cual lo ubica más o menos en el 66 al 69 aproximadamente este carro tengo una leve historia con él porque llevo años y años fotografiándolo a veces lo veo limpio otras veces así como está pero lleva muchísimo tiempo así lo que lo salva en este techo pero es un carro precioso veanlo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.